Yeah, momentum see, mi amada, algo te tengo que decir Que si, si, yo no puedo, me alejo de lo bueno Me alejo del camino, este es mi destino, amate Que si, si, yo no puedo, me alejo de lo bueno Me alejo del camino, este es mi destino, amate Mi corazón hace bombón, cada vez que te veo se quiere salir Se quiere escapar, te quiere abrazar, estar contigo, ser feliz Mi corazón no para de latir, y siento que el pecho se me va a partir Apúrate, mi amada, necesito más de ti Que si, si, yo no puedo, me alejo de lo bueno Me alejo del camino, este es mi destino, amate Que si, si, yo no puedo, me alejo de lo bueno Me alejo del camino, este es mi destino, amate Te hago un recital, cuando estás contenta Y cuando te sientes mal, te vengo a cantar A la mala vibra, vamos a echar Fuchi, fuera de aquí, que te ensino Para describir al amor, te amore no Para desistir, desistir, mi amada Siempre hay algo, tengo que decir Que si, si, yo no puedo, me alejo de lo bueno Me alejo del camino, este es mi destino, amate Que si, si, yo no puedo, me alejo de lo bueno Yo, me alejo del camino, este es mi destino, amate Yeah, momenten si, este tema dedicado para ti Sin ti, me alejo de lo bueno Yeah Oh